Había gente de donde quiera, como a las nueve del día Vinieron a las carreras, que de esa fecha serían los rivales de la pista Ese ya se encontraría La Londra estaba a medida, para ganar la carrera Por eso no tenía miedo, de la cantidad que fuera Su dueño Ramón Delgado, de cierta no es la primera Ya llevamos diecisiete, las ganamos sin ventaja Con esta serán dieciocho, si el contrario no se raja La Londra viene a ganarles, luego les doy la revancha La moneda la contraria, una yegua muy ligera Su dueño decía contando, no ha perdido una carrera Y Ramón le contestaba, esta será la primera Toda la gente apostaba, sin saber que pasaría Nadie se lo imaginaba, que no se matarían Su dueño son muy amigos, tal vez por eso sería Ya con esta me despido, de más reinar de la pista Como las dos son ligeras, todavía siguen distintas La Londra es color dorado, la moneda es color lenta Silence blocking La Salека Lil' Jerry Lil'